Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de junio de 2018. Les quería contar un testimonio de tipo detalle que Jesús suele tener. Ya en los testimonios anteriores conté que quería empezar a estructurar mi casa para que toda habitación, todo objeto que haya en casa sea para gloria de Él. Que no hayan cosas demás que puedan usar otros hermanos para cubrir sus necesidades ni ostentaciones ni cosas contrarias a Él. Por supuesto, tengo que respetar que yo convivo con Maru, que ella no es adventista. Entonces, ella por ejemplo come carne, entonces no voy a agarrar el bistec de la heladera y lo voy a tirar por la ventana. Voy a respetar, por supuesto, su elección. Pero quiero tratar de modelar cada ambiente para que sea para gloria de Él. Y recién terminé con el lavadero, con la cocina. Ahora estaba ordenando en la pieza de Nikito. Hay una especie de armario donde lo estoy ordenando para que estén todos sus libros ahí. Que antes ahí había otras cosas. Y me fui a hacer un café. Yo no soy de tomar mucho café. Y menos con el tema de lo que leí de Elena White. Pero cada tanto un café me hago. Y bueno, voy al frasco del café. Estaba vacío. Me acuerdo que compramos, cuando fuimos al mayorista con Mariela la última vez, un repuesto, porque ella es en realidad la que toma café en casa yo prácticamente nunca. Fui a abrir el repuesto. Lo iba cargando. E iba diciendo, ¡Ah, Jesús, yo sé que esto no está del todo bien! Que el café es una especie de energizante, estimulante y yo no debería consumir. Pero me lo hice igual. Le puse un poquito de leche de soja y me hice el café caliente. Y tomé unos sorbos. Estaba caliente, así que me fui a la pieza y seguí ordenando. Tengo unos ejemplares del poder de la esperanza, así que los quería poner en el armario también de Nikito, ya que hay lugar para poder irlos repartiendo. Hoy estaba pensando también que mi mochila tendría que ser también para, gloria de Dios, y tener ejemplares del camino a Cristo que compré en la feria y del poder de la esperanza, para que en cualquier momento que Jesús me impresione para darle eso a alguien, yo lo tenga a mano. Entonces por eso los ponía acá a mano. Y hay uno que me dieron hoy en la feria del poder de la esperanza que lo fui a buscar. Y lo agarré al libro, se me abrió y lo estaba por guardar y se me abrió en la página 60 donde agarra y dice los siguientes productos contienen cantidades variables de cafeína taza de café instantáneo 237 mililitros de 27 a 173 miligramos que era exactamente lo que yo me acababa de hacer la taza de café instantáneo y me empecé a reír solo y le digo, Jesús, ¿cómo sos? Y me vi a la página anterior, la 59 y dice la cafeína peligrosa. Son cosas que yo ya las sé, por supuesto. Pero creo que a través de esto me estaba diciendo eso tampoco es para gloria mía y vos, Nicolás, lo sabes muy bien. No podés hacerte el que no lo sabes. Así que bueno, fui a la taza de café, la tiré y quise grabar esta especie de testimonio muy detallista pero que me pone muy contento porque me siento acompañado en esta reestructuración de la casa que él me está mostrando. Acá le estás pifiando, esto no es para gloria mía, eso no lo tenés que consumir. Así que bueno, quería compartir este este hermoso testimonio personal con todos ustedes.